Hola Subrumish Climua, es hora de hablar de la película que debió haber ganado el Oscar en los Oscar 92, la genial película 1917 de Sam Mendes. Es que quien no salió del cine de esa película totalmente eufórico, con la piel de gallina, con todas las emociones, después de haber pasado terror, angustia, todo, y realmente salir satisfecho de, ¡qué gran película, carajo! Pero bueno, no le dieron su merecido Oscar a Mejor Película. Y no me hubiera molestado si se lo hubieran dado a Once Upon a Time in Hollywood, El Irlandés, Ford vs. Ferrari, Mujercitas de Greta Gerwig, o incluso Joker, es más, Jojo Rabbit. Parasite, fue una película bien bonita, pero, Parasite? ¡Mamá! Neta, y sí, ya sé que van a escribir, Ah, eres un estúpido, no sabes de cine, Parasite es la gran película, ganadora de la parte, ¡oh, mua! Seamos honestos, ok, es una buena peli, mejor que esta. ¡Francamente ya no la aguanto! Con cual salieron satisfechos en el cine, y con cual dijeron, ¡guau! Ah, pero bueno, pero bueno. Hay que volver a ver, y para los que no la han visto, la pueden ver en Prime Video. Y pues, Sam Mendes concibió este proyecto queriendo escribir algo él mismo. Básicamente, después de Skyfall, la película del 007, le ofrecían muchos guiones y él los rechazaba. Y le dijeron, ¡ah, pues escriba algo tú entonces! Y pues, entonces que se juntó con la gran escritora Christy Wilson Kings, y desarrollaron el guión de la película, basada en las experiencias del abuelo de Sam Mendes, quien peleó en la Primera Guerra Mundial. Él le contaba que lo enviaban a misiones cotidianas, y tenían que atravesar sigilosamente el campo de batalla, y era muy peligroso, y arriesgaba su vida simplemente para dar mensajes. Aquí vemos la historia de los soldados Blake y Schofield, quienes tienen que ir a atravesar el campo de batalla, las trincheras alemanas, para advertirle al coronel Mackenzie que no ataque, ya que los alemanes al parecer se han retirado, pero realmente están tendiendo una trampa para masacrar a los ingleses. Y pues sí, esta película es muy famosa por ser un plano secuencia. O sea, obviamente la película entera no es una sola toma, pero la manera de filmar largas escenas, que si lo hicieron coreografiar la música, los actores, juntar la edición con efectos visuales, para así parecer todo en una sola toma, nos da una experiencia única, ya que realmente uno siente estar ahí mismo en el campo de batalla con los soldados. Y bueno, todo funciona. Bueno, se tuvo que planear sigilosamente con todo y cámara. El fotógrafo Roger Dickens, ganador del Oscar por Blade Runner 2049, se encargó de traer la mejor cámara para darnos la gran experiencia, ya que se iba a filmar con luz natural y también con varias luces, que más adelante en postproducción se trabajaría. Pero realmente fue un trabajo de coreografiar actores, planear las tomas, la fotografía e incluso la música. El legendario Thomas Newman cronometró cada escena para así componer la música en base a los tiempos de la escena y así pues todo embonará muy bien. Y el mejor ejemplo es la escena donde Scofield despierta en la noche y sale. Y vemos las bengalas alemanas y todo se junta con la gran orquesta. Y realmente guau. Y bueno, las actuaciones George McKay da un gran protagónico, aunque quien se roba la peli es Dean Charles Chapman, un elenco que incluye a Andrew Scott, Colin Firth y Benedict Cumberbatch. Simplemente es una experiencia única que vale la pena. Esto es cine. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!